GANETE 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 PÁRENTE PARA BAILAR TEN MASCARITOS A BAILAR CUANDO ACABAS DE NACER TU COLITO ENTRE MOVER CHU 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 GANETE BUEN 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 Aquí esta Hay gasolinera wey En serio? Ven a jugar wey Pero hay pocas fabriquitas wey Las dos fabricas de atras de la gasolinera wey All right Cayo gente ahi wey Cayo gente contigo Uy si si ah 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 wey me sigo sin poder mover what? alguien? eh? necesito que suba el carro aqui arriba wey ahi en la fabrica amarilla esta adentro adentro se metio que? alguien que suba el carro aqui arriba wey y si te matan? ah estas ahi arriba si no le doy wey hay mas de a uno merga tenemos que ser tanto vato wey ahi va uno de las fabricas que tienes a la derecha sis va sin armas wey ahi esta atras acaba de entrar wey pero cuidado ... ver ahi no tienes gente sebas estan en zanahoria wey Yo caí hasta atrás wey Ahí vasis, ahí vasis Al mercado, mercado verde Aquí tengo un animal Ay son dos Son tres wey Tres al mercado verde wey Hasta atrás wey Neta, neta wey Y los balazos me lo pegó el pinche defo wey Wey Yo vine a caer Aquí te digo si viene otro wey Ahí te digo si te llega otro No me puedo mover wey neta Que peor Arriba Arriba yo Estan en la entrada ¿Dónde están los vigiles? Ah, les tiene gente allá wey No wey, vengo corriendo wey Como... Verga ¿Están en el mercado? Están en el dron, son tres wey eh Dale Arriba estafo, arriba, arriba, arriba Ahí van los tresis Llegale, 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 llegale Vamos, vamos Aquí nos espera para el carro wey Acá atrás, acá atrás No mames, me mató de dos tiros wey Que mamás de dos wey Que el otro Están los otros Ahí están wey, están todos ahí atrás wey Todos ahí en la esquina wey Voy a correr a... Ah, salió uno del mercado wey, salió uno del mercado a donde estabas wey Va sin arma Nosotros No, WTF wey, neta me pegó wey Izquierda, tenemos otro aquí Luis, si te su... Ah, no, no puedes subir el puente wey Aquí los tienes, hubiera tiros y tuviera... Movimiento y arma Es que neta wey, no puedes mover wey Es para ahí, está viendo como chino Si wey Si wey Ah, uno por atrás es del... 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 Van dos, dos, dos Acá Agh Wey Atraete, atraete Bueno, 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 bueno Dispara, 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 dispara No traigo casco wey No traigo casco wey En el amarillo, en el amarillo yo por ahí, ahí Eh, se metió... Salió, se metió Ahí va, ahí va Ah, son dos wey, en la fábrica, fábrica amarilla Van a gasolinera Son dos wey Sí, uno con pistolita y uno sin armas Van a las fábricas wey Ahí están parados Están parados, están parados en las fábricas Ahí todo derecho Ahí va el otro Va el otro, el otro en frente a Tisis El otro wey, el otro Al fondo Izquierda No tiene arma, no tiene arma, no tiene arma Va en moto, se va a subir en la moto Ahora sube esa moto acá arriba wey ¡Ahí van tres! ¡Athras! Atrás de Teddy ¡Van tras! Van tras, van tras Y... ¡MIERDA! Izquierda, izquierda, Izquierda ¡Cuidado! Uy Por ese lado Van los dos de ese lado wey Van los dos de ese lado wey El otro se movio Estan los dos ahi en frente de ustedes wey Rodeen wey Estas wato del avento wey Ve donde esta el vato wey Que rire El vato estaba dentro de la puta Esa madre es jalao Aún les digo que el carro es que de una No no te metan si 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 son dos No te aguanto Corre Dispanda Matas al deje en frente Matas al dejeces? Si 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 Wey Si en barra que me matan no te ando Arre O O Alguien Alguien quiere la escopeta naval? Mira Si me disparo wey Esa cuando me movi Aquí 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 Ahí esta dentro Wey Que Que pedo Asiste Asiste mi pampos Ah pero No 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 No